Espérate, que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame, que te hablan las puertas de mi querer. Yo no seré quien sople al sol, quien pierda el paso y pice la flor. Acuérdate, ya lo verás, aquí encuentro las llaves de la felicidad. Anda, provócame. Recuérdame, que diga no al frío. Estamos de regreso y estamos escuchando el tema de la telenovela. Esa es una parte que no me dejas y es el gran pretexto, el pretexto para siempre saludar y dar el más cordial de las bienvenidas a un actorazo. Y además, tipazo, buen tipo, no le gustamos escándalos. Acá ya está mal, acá ya está mal, porque ni un escandalito da, señora. César, Évora, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Gustavo. Qué gusto estar aquí con tu programa, con tus radioescuchas. Esa es tu casa. Y que nos están viendo también, creo, ¿no? Sí, señor. En televisión ya todo se combina hoy día en internet. Así que gracias a ti por invitarme y nada, a pasarla bien. Y de verdad, yo no soy de escándalos. Qué pena, lo siento, lo lamento profundamente, pero no soy de escándalos. Oye, querido César, Évora, ¿nunca has dado un escándalo a los medios? No que yo sepa. No que yo recuerde. No que yo sepa. Mira, no... Una, me parece una falta de ética total. A mí una cosa que me enseñó mi profesor de actuación cuando comencé mi carrera, y me dijo algo muy importante que nunca he olvidado. Dice, a través de ustedes me dirán a todos los demás. Entonces, de cómo te comportes, cómo seas, cómo trates al público, a través de ustedes van a ver a todos los demás actores. Por supuesto. Entonces, el respeto que le tengo a eso es total. Y es un respeto sobre todo al público. ¿En la universidad? Yo podría molestarme en algún momento. Es lógico, todos tenemos un mal día, ¿no? Un mal rato. Pero nunca ni hacerlo público, ni mucho menos, ¿no? Ni convertirlo en una cuestión laboral, ni mucho menos. ¿En la universidad, César, fue esto? En la universidad, sí. Yo tenía un profesor ruso, era ucraniano, además, era el director de la Academia de Artes Escénicos de Kiev, la ciudad, la capital de Ucrania. Y él se consideraba discípulo de Stanislavski. Ok. Porque su maestro había sido alumno de Stanislavski. Ok. Entonces, la cadena, era un hombre de dos metros de estatura, era un hombre altísimo, tenía ya como 78 años, y ese hombre bajaba, hacía yoga, y bajaba así, y de rodillas se volvía a levantar con una sola pierna. Y era un tipo, bueno, de dos metros, te podrás imaginar, el ruso. Oye, y como maestro de actuación, ¿era bueno? Muy bueno, muy bueno. Un gran, gran pedagogo, yo creo que heredó esa línea de Stanislavski, de Konstantin Stanislavski, y toda esa escuela, y la respetaba, y la seguía fehacientemente. Oye, ¿qué es César? De aquellas películas y telenovelas que hacías tú en Cuba, al trabajo que haces el día de hoy, ¿ha variado mucho, ha cambiado mucho? ¿Has cambiado tú, has madurado, y también la tecnología ha evolucionado? Pero, ¿qué tanto ha cambiado la televisión y el medio? Mira, yo creo que hoy día la televisión es mucho más ágil, te exige más intensidad, más rapidez. Las escenas no pueden ser tan diletantes, tan alargadas o pausadas. Eso es algo que me he dado cuenta que ha pasado en la historia de la televisión. En la tecnología, bueno, ha cambiado la base sobre la cual se hace la televisión. Simplemente, si antes era el video, en primer lugar, antes se hacía en vivo la televisión. Imaginaras, a mí no me tocó la televisión en vivo. Me acuerdo a mis compañeros, haciendo las anécdotas, eran maravillosas, ¿no? Cómo se vivía, cómo se vivía y cómo se sufría la televisión en vivo. Claro. Pero ya me toca el video, y ya llegamos a la alta definición, y ahorita estamos en el 4K. En fin, hay unos saltos tecnológicos que, quién sabe, ahorita terminamos en la televisión tridimensional, holográfica, no sé. O con olores. O con olores también. Eso sí no me gustaría, ¿eh? Sí, ¿verdad? Esa sí. Imagínate. Va a haber uno que otro actor que se va a tener que poner de sobrante. Y bañarse. Qué problema. Querido César, yo... ¿Cuántas novelas hacías tú? Porque llegó un momento, antes de venirte para México, que estabas haciendo dos novelas al mismo tiempo. Ah, no, yo estaba haciendo, sí, dos novelas y una serie de televisión. Eso, en Cuba, era inaudito, realmente. Yo trabajaba, si el día tenía 24 horas, yo tenía de trabajo 26. ¡Guau! Realmente era agotador. Y era memoria, no existía el apuntador, ni mucho menos. Bien, bien cansado que estabas, pero bien cansado. Y no te alcanzaba ni para la gasolina. Y no me alcanzaba para la gasolina. No, fue una época bien difícil. ¿Fue la recesión, el periodo especial? Empezaba el periodo especial en Cuba, que se le llamó de esa manera. Una crisis económica muy fuerte, muy profunda. Ha sido lo peor, ¿verdad?, que ha pasado en Cuba. Sí, una de las crisis más fuertes. Sí, totalmente, totalmente. Y yo recuerdo que iba a las gasolineras a echar gasolina y los tenían, escondía la gasolina. Era todo un negocio, claro. Como no había gasolina, los precios estaban todos disparados. El salario se me iba en gasolina para regresar a mi trabajo. Realmente fue una época bien dura y bien absurda, totalmente. Dice, estoy trabajando para gasolina, eso no tiene ningún sentido. Claro. Y me acuerdo que estábamos haciendo una serie de televisión y yo estaba con otro compañero, que era actor también. Y a mí me decía, no, Ébora, a usted si le vendemos le damos la gasolina porque sabemos que usted es actor. Pero al otro no, porque el otro es soplón, ese sí que nos va a... No, hombre, no, igual que yo, está sufriendo igual que yo. Es actor también. Es del Ministerio del Interior. Es lo mismo que yo, tranquilo, no pasa nada. Oye, César, el día de ayer fue las elecciones en Venezuela y hubo una votación muy importante en contra del presidente Maduro. Pero, ¿esto qué quiere decir? O sea, tú eres un emblema latinoamericano. Bueno, no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero se está viendo la voluntad del pueblo, primero que nada. Estamos ante una... El pueblo está diciendo no a un sistema económico que evidentemente no está funcionando. No está funcionando en todos los sentidos. No está funcionando en la economía local, en la economía de cada ciudadano venezolano, de cada casa. No está funcionando en la macroeconomía del país. No está funcionando... El señor Maduro le llama eso la guerra económica que tiene en contra ello la ultraderecha. La incapacidad de un sistema político de funcionar económicamente no se lo debes para nada a alguien que pueda hacer una campaña de tu contra. Si una economía no funciona, la economía tiene que funcionar por sí misma, sin ningún tipo de sistema político. No importa el sistema que tú tengas, si es de derecha, si es de izquierda, si es de arriba o es de abajo. La economía funciona independientemente de todo eso. Son leyes económicas de la vida, de la historia que se ha demostrado. Entonces, el señor necesita echarle la culpa a alguien de su incapacidad para presidir ese país, desgraciadamente. Y realmente yo creo que lo más importante, lo que me admira y de lo que me alegro, es que el pueblo marcó un hasta aquí. Está diciendo al gobierno, no creo en lo que estás haciendo, no creo en ustedes y esto tiene que cambiar. Y están hartos de tener uno de los países de más alta violencia, no solo en América Latina, sino en el mundo. De tener una inflación de las más altas del mundo, con una escasez de productos elementales impresionantes. Entonces, ya basta. O sea, y ojalá, ojalá, tuvieran mayoría de votos. O sea, tienen una mayoría ya dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero no significa todavía... Estaban por discutir, creo que eran 22 votos, algo, 22 diputados, ¿no? Pero necesita una mayoría absoluta para incluso cambiar cuestiones de política interna. Yo pienso que lo primero que van a hacer es liberar una medida para hacer la amnistía para todos los presos políticos. Eso va a ser lo primero. Oye, es que si Leopoldo López... Yo no daba crédito, ¿cómo se entregó? O sea, fue lo mejor. Yo creo que tú te entregas de esa manera, cuando tú no debes nada. Cuando tú... Y ¿saben lo que hicieron? ¿Por qué esa ha sido la filosofía de esta, entre comillas, izquierda latinoamericana? O sea, en primer lugar, no ceder el poder a nadie. Claro. ¿Por qué se reeligen? Durante años protestaron contra los gobiernos de derecha, protestaron contra los gobiernos militares, cuando había golpes militares, y pedían democracia. La democracia es el voto del pueblo, y hay que respetarlo. ¿Y qué sucedió? Cuando lograron ellos el poder, se reeligen, y se reeligen, y se reeligen. No quieren soltar el poder. Es una escuela que aprendieron posiblemente de una isla del Caribe. ¿Sí, verdad? Sí, seguramente. Yo me imagino que por ahí vino la... Oye, es esa. Y... Pero parece que las cosas están cambiando poco, lentamente, para Cuba, ¿no? Con esa apertura, con Estados Unidos... Muy lentamente. ¿Eh? Yo sé que tienes familia tú ahí. Me queda mi madre ahí en Cuba, sí. ¿Y qué te dice tu mamá? ¿Las cosas han cambiado? No, no. Mira, yo creo que es más la esperanza que tienen los cubanos de que cambien a mediano plazo, o a corto plazo ya, ya la necesidad es inmediata. Pero los mismos problemas que yo tengo conocimiento, de que tengo uso de razón, y crecí en Cuba, nací en el año 59, a un año de la revolución, he vivido todo el proceso revolucionario, y conozco bien el fenómeno. Bueno, los mismos problemas que recuerdo yo de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, siguen ocurriendo. Lo siguen teniendo los cubanos. Es absurdo. Es algo que no funciona. Claro. Evidentemente es una economía que no funciona. Y tiene aperturas, pero son aperturas muy leves, muy cuidadosas o muy temerosas de abrirse a un capitalismo. ¿Qué ha sucedido con estos países, por ejemplo, que eran del campo socialista, del bloque socialista, cuando se cayó la Unión Soviética? Y ya estamos hablando de unos cuantos años. Claro. ¿Qué pasó? Tuvieron un periodo de crisis económica fuerte, pero ¿cómo están ahora? Rusia está súper bien económicamente. Tú viajas a cualquier parte del mundo y lo ves lleno de rusos. Y ellos eran los que llevaban la batuta y la voz cantante del socialismo en el mundo. ¿Y a qué cambiaron? Entonces, realmente hay algo evidente. Los que han seguido ortodoxos, la línea comunista, la línea socialista, comunista no, nadie ha sido comunista. La línea socialista, los que han sido ortodoxos, ¿quién ha sido? Cuba y Corea del Norte. ¿Y cómo les va? De la fregada. No, entonces, los que quieren imitarlo, Venezuela, porque tenían petróleo, porque tenían una bonanza económica con los precios del petróleo, pues, maravilloso, les fue bien. Pero ahora que después que se perdió el precio del petróleo, se han quedado con una mano adelante y otra detrás. Así es. Y con unos problemas económicos impresionantes. Entonces, hay algo que no funciona en el sistema. Oye, querido César, a ver... Oye, perdón, yo no soy político. No, pero es que platicas muy sabroso. Oye, ahora... Hay dos cosas que tú no le puedes dar a un latino. Ajá. ¿Lo sabías? No. Una es un micrófono. Y la otra... Y la otra, un uniforme. Y si combina, lo voy a saber. No, está bien. Oye, querido César, tu mamá vive en Cuba. Sí. Y con eso de que ya entró Netflix y más... O sea, es una cosa inloca porque... ¿Dónde entró Netflix? ¿Por dónde? Eso es una cosa para matar moscas, ¿no? No, hombre, no. No, no Netflix. Netflix, ese de las películas. No, yo lo sé, yo lo sé. No, hombre. ¿No entró? No, si no hay internet, Gustavo. No hay internet en Cuba. Lo primero que tú necesitas es una red de internet. Entonces, si no tienes internet, ¿qué vas a hacer? Te cuento lo que me pasó a mí. ¿Qué te pasó? Ok. Voy a Cuba. Fíjate que el eslogan turístico no es Cuba te... ¿Tú sabes que es Cuba te espera? Sí, sí, sí. Ese es el eslogan. ¿No es cierto? Eso no es cierto. ¿Cuál es? Cuba te espera. Es lo que te espera en Cuba. Menos hablar de velocidad de internet. No, no, no. Menos todavía. A veces me mandan una fotografía, pobrecito, ustedes demoran para poder mandar la foto que no tienes idea. Y fotos de baja definición, no son fotos de alta definición, que tú digas, maravillosa foto que puedes imprimir. No, nada, una foto que ni apenas se ve. Claro. Pero, mira, es realmente... Así que Netflix, de que falta mucho todavía para... Todavía, aparte, creo que les cobran 7 dólares. ¿De dónde nos van a pagar? El pueblo cubano no... O si no hay sistema de internet, ¿cómo vas a tener Netflix? Claro. A ver, no es lo que bajes de Netflix, sino si no tienes las redes. Ahí está el problema. Claro. El mayor problema. Ni te dejan tener una antena para recibir señal. No hay nada de eso. O sea, Cuba está en una etapa primitiva todavía de internet, lamentablemente. Sí, están muy fregados. ¿A qué no me deja César Évora? No, 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 no. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Évora, a ver, ¿a qué no me deja títulos de la novela en la que está? Que nos llevemos bien. Querido César Évora, me expliqué mal. ¿A qué no me dejas títulos de la telenovela en la cual trabajas? Ah, ya caigo, ah, hombre, perdón. Ya se había asustado. Oye, segunda temporada, César Évora. Pues sí, segunda temporada la dicen así. ¿Sí, no? Sí, se han puesto de moda las temporadas. Como que no tenía mucho que ver una con otra, ¿no? Pues no, ni cuando se hizo la primera vez. O sea, tampoco pasaba lo mismo, ¿no? Claro. Era empatar una historia con otra y había ahí un lazo y... Pero... No sé por qué. Pero así le pusieron. Sí, exactamente. Pero está quedando bien. Mira, va muy bien de rating, gusta la historia, no sé cómo vaya, cómo haya sido el viernes, no he visto los ratings, pero le ha ido bastante bien a la historia. Y enamorado tú del personaje de mi querida Érica, por decir. Sí, pero... ¿Quién sabe lo que pase ahí? ¿Por? Van a pasar muchas cosas. Ah, no puedo adelantar bis. Porque su amigo se está enamorando de ella. Un adelantito. No voy a adelantar bis, pero nunca cuento ni a mi familia. ¿Quién, Peniche? Ajá, Arturo Peniche. El Penichón también se está enamorando de Érica, del personaje de Érica. Sí, sí, yo creo que sí. Ahí va a haber diferencias entre los amigos. Ah, mira, qué interesante. ¿Y cómo se dirían esas diferencias, César? Bueno, en la antigüedad era a duelo. Ajá. Aquí no sé cómo sea. Ahora un chicha. Oye, y por ejemplo, la relación es una generación interesante esta, ¿no, César? La de Érica Bonfil, la de Peniche, la tuya, o sea... Sí, la mía también. Sí, o sea, tú eres exactamente de la misma generación de ella. Exacto, sí. A lo mejor yo soy un par de años más viejo que ellos, yo creo. Sí. Como dos años puede ser un poquito mayor. No sé, nunca, nunca le pregunto a nadie, menos a una dama, pero yo creo que soy como el mayor, el más viejo de todos. ¿Y te tienen que respetar? ¿Tú crees? Por supuesto. Oye, la relación con él es extraordinaria. Sí, muy buena compañera, excelente, excelente. Me llevo muy bien con Peniche, los hijos de Peniche son como si fueran hijos míos también. Y siempre los he visto con mucho cariño y además me llevo muy bien con Peniche, con Érica, con todo el equipo. Yo siempre me llevo bien con la gente con la que trabajo. Realmente no soy un tipo problemático, no soy un tipo de escándalos. Trato de llevar una buena atmósfera al set de trabajo. Trato de que tanto técnico como actores, como personal de producción, todos tengamos un buen ánimo de trabajo. Por supuesto. Y eso me parece fundamental a la hora de trabajar. Entonces, así soy y creo que ya me moriré así. Oye, querido César, ¿y la relación con los chavos, con los actores nobeles que están en esta novela? Ay, me encantan, me encantan los jóvenes. Además, ¿sabes que los jóvenes siempre vienen con una fuerza y una rabia interior maravillosa, no? Eso a mí me da vida. O sea, verlos como están luchando por su espacio, como están luchando por su personaje, por tratarlo, hacerlo bien, de que algo les sale mal y no les gusta y se siente incómodo y tratan de repetirlo. En fin, eso me encanta, me encanta. La nueva generación, número uno, es inevitable que vengan nuevas generaciones. ¡Qué bueno que vengan! Exactamente. Y son generaciones que quieren dar lo mejor. Y además, te voy a decir algo, y a lo mejor en mi época fue tan competitivo como lo es para ellos, pero es bien duro el medio. Es bien difícil. O sea, de cien, a lo mejor dos o uno son los que lleguen al final. Claro. Y es duro. Esto es un trabajo bien, bien amargo en ese sentido, bien duro. Que es un embudo, es un embudo muy fuerte, ¿no? Muy selectivo. Ajá. ¿Cuántos llegan al final? Y como digo yo, el problema no es llegar, sino mantenerse. Claro. Eso es lo más difícil en esta, en esta chamba, ¿no? En el trabajo del actor, y yo creo que a los músicos también les pasa eso, a los cantantes. Este medio artístico es bien, es un consumo también, es una industria que necesita rostros nuevos, y de los más viejos, ¿cuántos vamos a mantener? Es difícil, es duro. Oye, a ver, finalmente, tú vendes arte, lo que haces tú para llorar, para enojarte, para transmitir las emociones, pero el arte va tomadito de la mano con el físico, y con las nuevas tecnologías del alta definición, y el 4K, y todo esto, bueno, se nos ven los pelos de la nariz, los pelos de la nariz, y los pelos de las orejas, y demás. Eso te llama la atención a ti, te da lo mismo, ¿verdad? Yo me he preocupado por mi físico, o sea, no soy alguien obsesionado con eso, ni mucho menos. Aparte, creo que el actor debe tener una relajación corporal, si no, no te permite hacer una serie de personajes, o trabajar determinadas cosas, si estás tenso, duro, muscularmente, ¿no? Necesita una flexibilidad como actor. Eso por una parte. Por la otra, no hay nadie más abandonado en esta tierra para su físico que yo mismo. Lo digo y lo reconozco. ¿De plano? De plano. Mi mujer se la pasa todo el tiempo, dándome las orejas, ponte crema, ponte algo, mira cómo está, le reseca la piel, mira tal cosa. Es así, de verdad que yo soy el... ¿Cuántas cervezas te tomaste ayer? Dos. ¿Eh? ¿Te pasaste? Bueno, caramba, era domingo. Bueno. Era domingo. Menos mal que no le dije los dos tequilas que también me tomé, pero bueno. Mira, yo creo que... que sí, influye, puede influir de cierta manera el físico, pero eso es también algo que se rompió hace muchos años. Si tú ves la línea de los protagonistas en el cine norteamericano de los años cuarenta y cincuenta, eran unos galanazos. Sí, claro. Y eran los muñecos, los tipos. Totalmente. ¿Y después a dónde se derivó eso? ¿Quiénes rompieron esa línea? Robert De Niro. Mira qué tamañazo tenía. Bueno, era el consumo de la época. Era, era... si no tenías ese tamaño, ya no entrabas a la pantalla. Claro. Ya no podías pertenecer al mundo del cine. Charles Chaplin a lo mejor, porque era comediante y pudo hacer lo que hizo, que era... Que era bajito, pero realmente fue un medio muy estricto en esas leyes de cómo se debería ver un actor. Yo creo que eso ya lo hemos ido rompiendo a través de los años. Afortunadamente, ¿no? Ceres más normales. Exactamente, exactamente. Y lo marcaron, yo creo que a partir de Marlon Brando, de un actor que se olvida muchas veces, Montgomery Cliff, que fue un actorazo, yo creo que es el primero en iniciar esta línea de actuación moderna que la tomaron James Dean, Marlon Brando. Él es el iniciador de esa escuela. Oye, César, y hablando de actuación, ¿va a ser una obra de teatro? Ah, sí, tengo ese... la tenemos montada ya, con Jorge Salinas, ya está montada. Con el muchacho Salinas, que van a... déjannos una pausa y regresamos a ver las pláticas. Don César Évora está con nosotros. Estamos en la recta final de este programa, está en vivo la presencia estelar del don César Évora. César, entonces nos quedamos en que va a ser una obra de teatro con el muchacho Jorge Salinas. Así es, está estrenándose de papá de nuevo. Salió bueno para engendrarse, muchachos. Oye, Héctor, y está compartida doble. Sí, con... la verdad que... Doble yema. Bueno, mi modo, realmente, mira, es una obra muy fuerte, muy desgastante para mí como actor. La disfruto mucho, creo que a Jorge también le pasa lo mismo, pero para los dos es una obra muy intensa, muy, muy intensa. Variaciones enigmáticas es el... Variaciones enigmáticas. Es de una pieza musical, un músico inglés, y de principios del siglo pasado. Pero lo importante es que es como un leitmotiv dentro de la historia, ¿no? Es algo que nos va marcando a los dos en la vida de cada uno, y nos vas acercando, y son puntos en común que tenemos. ¿Es un periodista y un...? Y es la vida de un escritor de un premio Nobel de literatura y un periodista que lo va a entrevistar. ¿Quién es el periodista? El periodista... ¿Es Salinas? Es Salinas, yo soy el escritor. Y entonces, poco a poco se van a ir desmenuzando la vida de cada uno. Y qué ha sucedido, y los puntos en común que tienen, y el vínculo común que tienen también. Está padrísimo eso. Es sorpresiva, realmente. No la han hecho todavía, no la han montado todavía. No, la obra está ya montada al 100%. La producción es de Sergio Gabriel. La obra está ya con escenografía, musicalización, todo, vestuario, todo, 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 todo. Lo que pasa es que venía... ¿El fin de año? No, no solo el fin de año, sino el parto de Elizabeth. De Jorge. De Jorge. Entonces, él tenía que aislarse y estar con ella esos tiempos. Ese tiempo en lo que nacían los niños, en lo que se recuperaban, venía fin de años. Entonces, si salíamos con la obra a cartelera, había que pararla. Y el productor se dijo a Gabriel, y cosa que le respeto sobremanera, y eso conoce mejor que nadie esos mecanismos. ¿Qué es un chocho inteligente? Prefirió que no, que esperáramos a que esté ya a lanzar la obra con todos los hierros, ¿no? Entonces, pensamos para finales de enero, principios de febrero que... ¿Van a hacer temporada en México? Sí, en México, sí, claro. Aquí la vamos a hacer, por supuesto. ¿Ya tienen teatro? Ya tenemos teatro, el Wilberto... ¿Anton? Va muy bueno. Sí, un buen teatro íntimo, fuerte, agradable. Sí, sí, y te digo, ahí está la escenografía, musicalización, vestuario, todo. Todo, 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 la obra ensayada y montada de la A a la Z. Qué chula, pero no me la pierdo, querido César. Bueno, bueno, están invitados, será un placer. Después me dices... Oye... Y tampoco nos vamos a perder la novela, que no me dejas. Que no me dejas. Ah, claro que sí. ¿Ustedes tampoco? No. ¿Tampoco me la voy a dejar? No. Yo también la voy a ver, ¿eh? Yo también la voy a ver, querido César. Pero dime qué va a pasar, nomás por si no la puedo ver hoy, por ejemplo. Ni sé por dónde va el aire. Yo tampoco. Ya somos dos que no sabemos. Pero faltan muchas sorpresas todavía. Oh, faltan muchísimas sorpresas. Además, ahora empiezan a soltárselos, como digo yo, los lobos en la historia y empiezan a detonar muchas cosas, muchos conflictos. ¿Los lobos quiénes son los malos ahí? Laura Carmine. Laura Carmine. Brandon Peniche. Y Salvador Cervoni. Y el Cervoni, que es un verdadero malvado. Pero hoy en el capítulo de hoy descubren a Brandon Peniche, el personaje, lo que está haciendo. Va a estar muy bueno. Está poniendo bueno. Ni me digan lo que está haciendo porque eso no se puede decir en radio. Gracias, Aria Borán. Como siempre, es un placer, amigo, saludarte, tenerte en esta que es tu casa. Hasta siempre. Muchas gracias, igualmente, Gustavo. Hasta siempre. Un placer y nos vemos cuando quieras. Sí, señor. Muchas gracias. Roy Ramírez, gracias. Muchísimas gracias, arroba rollitos en Twitter. Jessica Gil Porras, gracias. Gracias, Gus. Buen inicio de semana. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, por tu fina atención. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buen provecho y buen inicio de semana.